¿Qué tal amigos de Enfoca a tu Ritmo? Pues, ¿qué creen con las buenas nuevas de este mes, con las nuevas carreras? Estamos aquí con Motion Evans, con el director de carrera Armando Macías. Armando, gracias por tomar los micrófonos de Enfoca a tu Ritmo. Y pues, cuéntanos de la carrerita que se nos viene, ¿qué carrera se nos viene? Sí, gracias por la invitación, es un gusto platicar contigo, amigo. Viene la carrera de cumbre, es la novena edición, ya pasaron nueve años. Estamos muy emocionados, en esta edición subimos un 15% más el cupo de inscripción. Tiene un cupo de 1.150 competidores. Y bueno, queremos invitar a toda la familia Correlona de Cancún, a todos los clubes, a todas las familias, desde los más chiquitos a los más grandes, a esta novena edición que va a ser toda una fiesta. Increíble. Déjenme contarles que las distancias están increíbles. Hay 3 kilómetros, 6 kilómetros, 9 kilómetros. Y para los chiquillos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 400 metros y 1 kilómetro para los niños de 4 a 7 años y de 8 a 12 saliendo de Residencial Altay. Que es una de las novedades, Héctor, porque en esta edición salimos de la Avenida Chacmol. Corremos por la Avenida Chacmol. Los niños corren dentro de Residencial Altay, pero los adultos todos salimos a la Chacmol para después de ahí tomar la Avenida Guayacal. Entonces, es una ruta totalmente nueva para todos los corredores de Cancún. Increíble. Y aparte, déjenme decirles que tenemos categorías para todos. Desde los niños, libre, máster, veteranos y ¿qué más? Tenemos, como lo dice Héctor, desde todas las edades estamos tratando de pensar en cada uno de ustedes. Desde los más chiquitos de 4 años y nos vamos en esta edición. En las categorías, en las distancias de 3, 6 y 9 kilómetros, tenemos desde juvenil, de 13 a 19 años. En la distancia de 3 hay piques muy rápidos, sin la distancia de velocidad. Tenemos también la categoría libre, de 20 a 29. Tenemos un máster de 30 a 39, máster de 40 a 49, veteranos, que ya la conocen ustedes, de 50 y más. Y en esta edición estamos incorporando la categoría de 60 y más. Teniendo por primera vez en la carrera de cumbres 60 años y más para las 3 distancias. Increíble, se dan cuenta y aparte, aparte de las categorías, hay premios absolutos, ¿sí o no? Así es, tenemos una premiación a todos los ganadores de categorías. Se les hará entrega de un trofeo hecho de madera, con el nombramiento de cada lugar. Y también tendremos premios en especie para cada una de las categorías, que van desde gimnasios, virtualidades de gimnasios, rehabilitación, cenas en restaurantes. Y aparte, la organización, agradecemos a Grupo Cumbres por poner de su parte, vamos a tener una premiación en efectivo de 40 mil pesos divididos para los ganadores absolutos. Esto quiere decir que los más rápidos de 3, 6 y 9 kilómetros, aparte de su trofeo, tendrán una aportación en efectivo. O sea, los absolutos de la varonil y femenil, ¿verdad? Varonil y femenil. Aquí somos igualitarios, hombres y mujeres, vamos todos juntos. Y hay premios en efectivo para los ganadores absolutos. ¡Qué buena onda! La verdad que increíble que una carrera tan grande como esta de Cumbres, ya no solamente vea tantas categorías, sino vea el beneficio y todo lo que necesita el atleta. ¡Padrísimo! ¿Dónde nos inscribimos? Vamos a inscribirnos en esta edición en la página de www.motionavents.mx, desde la comunidad de su teléfono. Innova Sport, tiendas Innova Sport, de avenida Bonampag, muy cómodo queda para estacionarse ahí, inscribirse. Y también en puntos de venta del Grupo Cumbres, pueden llegar ahí a los módulos e inscribirse. También tendremos ahí en kilómetro cero, vamos a tener una atención especial para los corredores el día sábado. Podrían registrarse ahí en el kilómetro cero. Aprovecho para saludar a Raquel y a Licha por ahí del kilómetro cero. Y bueno, los esperamos, no se queden fuera. Un consejo es no dejarlo hasta el final, porque el año pasado mucha gente se quedó sin correr. Entonces, ustedes corredores, aprovechen esta noticia que estamos aquí en Enfoque a Turismo. Aprovechen esta noticia para inscribirse con tiempo a la distancia que más les con ella. Así es, ¿es 9 de noviembre? 3 de noviembre. Perdón, 3 de noviembre, 3 de noviembre. Los costos están bien económicos, la verdad es una carrera que tiene una... Van a ver la playera, no les podemos decir, está increíble. Los trofeos corte ya se los llevaron, estamos en la rueda de prensa. Está magnífico los trofeos para las categorías. ¿Qué más? ¿Algo más con lo que quieras cerrar, Armando? Pues invitarlos a todas las familias, será una fiesta grande para ustedes. Vamos a cuidar cada detalle. No somos perfectos, pero trataremos de echar todo en la cancha. Ustedes se concentran en el entrenamiento, en dar todo en la pista. Nosotros nos concentramos en dar todo en esa organización para que tengan la mejor experiencia. Excelente. Pues gracias, Armando. Pues recuerden, ahí nos vemos en la carrera de cumbres. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!